Recibo con muchísimo placer a dos buenas amigas con las que he tenido la dicha de trabajar muchísimas veces y que esta vez llegan para hablarnos de lo que tiene previsto el ballet folclórico de Granma, su directora, la profesora Marta González y Youth Ladies Rosales Álvarez, bailarina y maestra del ballet. Pero además Youth Ladies obtuvo el Premio Provincial de Danza 2024. Un aplauso para Youth Ladies y para la profe, porque la profe también por ser fundadora de la compañía Bien Andanza que está celebrando sus 15 años, pues también recibió el agasajo en el Teatro Bayamo en esta gala en la cual estuvimos celebrando el Día Internacional de la Danza. Quisiera entonces iniciar con la profe Martica como cariñosamente la conocemos en el mundo artístico de lo que estuvo ocurriendo la semana anterior como parte de Danza Abril con el ballet folclórico de Granma. Bueno, como explicarte, la compañía estuvo trabajando fuertemente para su estreno pero también estuvimos trabajando en todo lo que es las puestas en escena de los días de la danza tanto en la escuela con estudiantes como con la compañía. Yo pienso que fue un salto bastante grande que tuvo la danza en todo ese tiempo que vamos creciendo, que todavía tenemos que ganar mucho más en enamorar a ese público y continuar trabajando más fuerte para desarrollar más la danza en la provincia. Una particularidad que le veo al ballet folclórico de Granma y que creo que lo hacen mucho más grande es que tienen música en vivo. Es decir, es la música en vivo más las coreografías de las cuales me imagino que usted en estas nuevas puestas y en las anteriores también ha sido una de las coreógrafas principales además de ser la directora. Háblenos de esta obra de Raíces y Tradiciones, ¿cómo fue? ¿Es así como se llama, verdad? Sí, sí. Raíces y Tradiciones, ¿cómo fue aceptada tras su presentación en el Teatro Bayamo? Bueno, la obra Raíces y Tradiciones es un trabajo que hicimos conjuntamente el maestro Teodoro Florentino maestro de mucha experiencia y coreógrafo también de Santiago de Cuba Que estuvo por acá hace poco Sí, estuvo y él trabaja directamente con la compañía. Estuvimos haciendo un proceso de análisis de la obra y hasta que logramos estrenarla. Ahí estamos viendo imágenes, profesora, para que el público también disfrute de parte de la escenografía, del vestuario, del colorido que ustedes ponen en escena. Entonces, ¿la obra de qué va? La obra aún todavía queremos alimentarla más. Sí. Porque la obra es un rescate de las tradiciones, de la identidad del cubano. Y es importante porque se mezcla, se mezcla mucho la parte moderna, que realmente se inició la danza, la danza moderna en Cuba. Y entonces se alimenta mucho de folclor, su técnica. Y entonces quisimos hacer, rescatar esa identidad que muchas veces se ha perdido. Entonces creo que la obra va en un buen proceso. Todavía se puede aún fortalecer más. Pero tuvo muy buena acogida por el público en su estreno. Y pienso que eso es un motivo para continuar desarrollando más lo que es la danza en Granma. Y continuar trabajando el ballet folclórico y fortaleciendo nuestras raíces. Y sé que el impacto fue tremendo tras la presentación. Y eso va a generar, por supuesto, que se siga poniendo en escena. Sí, sí, como no. Fueron dos minutos de aplauso que tuvo la obra cuando volvimos a teatro lleno. Separaron. Y lo más admirable es que eran jóvenes. La mayoría eran jóvenes de diferentes escuelas. Es decir, que no es solamente de la escuela de arte que estuvo presente, sino de escuelas que se trajeron. Y entonces nos dimos cuenta que sí tuvo un impacto la obra. Es decir, que cuando eres capaz de atrapar a un público es porque la obra tiene su propia riqueza. Claro que sí. Bueno, yo la felicito a usted a nombre de todos los integrantes de la televisión Granmense y para todos los miembros de la compañía. Y quisiera entonces que Yuya, como la que también la conocemos cariñosamente, o Yuya, con este premio provincial de danza que recibiste la semana pasada. Esto fue esta semana, ¿verdad? Sí, sí. Fue el lunes que hicimos regalas. Quisiera que entonces nos hablaras de esta experiencia dentro del ballet folclórico, toda vez que ya habías pasado por otras compañías y hemos actuado en muchísimos escenarios ya de la provincia y más allá. Bueno, primeramente orgullosa de estar esta tarde en este programa, agradecida de este premio, segunda vez, bueno, año consecutivo ya que lo obtengo. Llevo muy poco tiempo en el folclórico, llevo dos años en el folclórico, pero he ido ganando en experiencia porque ya había pasado por otra compañía, la compañía viene a danza, ya había querido, es otra línea, otra manera de moverse, ya en el folclórico ya viene siendo otro estilo, otro, es otro ambiente. Otro lenguaje. Otro lenguaje corporal. Sí. Y entonces, bueno, pues, ¿qué te ha aportado el trabajo con Martica? Ya que has trabajado antes con ella, es decir, mucho antes de estar en el folclórico, pues ya las coreografías, muchas de las que te hemos visto brillar en escenarios, han sido de la profe. ¿Cómo ha sido ya esta bienvenida o este recibimiento dentro del folclórico? Porque, bueno, sabemos que usted lo asumió hace poco tiempo. Hace poco tiempo. Hace poco tiempo, sabemos el suceso que ocurrió con la compañía, pero bueno, quisiera entonces que nos hablaran de esta relación ya de ustedes, un poco más de amistad con los fluidos, para que además lo irradien hacia el resto de los integrantes. ¿Qué pasa? Que Yuya es una bailarina muy completa. Sí. Yuya domina tanto el género contemporáneo como el género folclórico y el espectáculo. Es una bailarina que además tiene ya una madurez escénica muy propio de ella. Y ella se ha lanzado a la búsqueda de su propio estilo de movimiento. Sí. Y entonces, como es este tipo de bailarina completa, que tú puedes trabajar con ella, pero además que te apoya. Porque el coreógrafo y el maestro lanza una idea o comienza a trabajar una forma y explora, pero el bailarín te aporta, que es el material fundamental que tiene el coreógrafo. Es una energía también. Además, de hecho, casi mi hija pues la tengo en la escuela, en la compañía. Por eso, amigos, sé que vienen desde hace mucho tiempo trabajando. Nosotros somos una familia, realmente. ¿Y el resto de los integrantes quiénes son? Háblanos brevemente. Sí, yo tengo un equipo maravilloso. Yo tengo, sin que se me pongan celosos los músicos, ¿no? No, porque ahora que conmigo, pero mi equipo de bailarines y músicos es muy bueno. Casi todos los alumnos míos. Todos, todos los alumnos míos. Y entonces, trabajamos en unión, procesamos criterios, lo ponemos en escena, nos gustó, no nos gustó, que eso es lo más importante. Como un taller, ustedes van tanteando para ver por dónde va mejor la puesta. Y entonces, los bailarines son muy completos. También dominan los dos géneros, tanto el contemporáneo como el folclore. Y eso te aporta mucho a la compañía. Eso enriquece el proceso, porque además estamos trabajando fundamentalmente en encontrar nuestra propia identidad. Y la propia línea de la compañía. No solamente porque vemos el folclórico como ya, la parte es ruda, ¿no? Si el folclórico... Es un fluido también, es inagradable. Y cuando tú lo alimentas, pues puede ser más atrapante, ¿ves? Para el público. Y entonces, estamos en ese proceso. Y yo pienso que vamos por buen camino. Es una compañía joven, solamente tiene seis años, yo la acabo de asumir en estos momentos. Pero con el apoyo de Teodoro Florentino, maestro de experiencia, y otros coreógrafos que también me gustaría trabajar. ¿Me entiendes? Pensamos entonces continuar desarrollando todo el trabajo de la compañía. Claro que sí. Entonces, pues a disfrutar una vez más próximamente. ¿Dónde tienen previsto poner la puesta? Sí, nos presentamos mañana en... En la rotonda. En la rotonda. En la rotonda de 16 de martes y 26 de julio. Es parte de la compañía, porque es un lugar pequeño donde los muchachos no pueden trabajar en plenitud. Pero sí, sí, próximamente ya nos presentaremos en el teatro de nuevo, porque para continuar madurando la puesta en escena de este último trabajo que hizo la compañía. Bueno, pues yo le agradezco una vez más a Martica y también a Yuya su presencia aquí. Y la felicito por el trabajo que está realizando. Bueno, y Yuya, por supuesto, también por lo que obtuvo con este premio provincial de danza. Así que gracias siempre las puertas abiertas a la revista. Y yo felicitarlos a ustedes. Felicitar a la compañía y felicitar la danza en Granma. En Granma, que estuvo de plaza de mes este lunes, Día Internacional. Muchísimas gracias, Martica, una vez más a Yuya, por reengalanar nuestra tarde de viernes, cierre de semana. Y se me está acabando el tiempo. Hay unas notas, pero creo que no me va a dar tiempo para decirlas. Solo invitarle a que nos sintonice una vez más el lunes al mediodía, en el que sigue siendo el programa de la familia.